Es tras otra. Vamos a lo que está pasando en Tonga, ¿no? Porque está... El volcán que pues realmente llamó la atención, como hace mucho, no sé, ¿no? El Cumbre Vieja a lo mejor por lo espectacular. Y lo tardado. Y lo tardado, ¿verdad? Pero no tanto porque te afectara directamente. Pero este sí que afectó directamente a las costas de América. Y eso pues puso de nervios a todo el mundo porque dijeron, oye, pues hasta dónde puede llegar. Oye, ya se acabó la actividad de Tonga, va a continuar. Entonces, todo el mundo estamos esperando si va a haber más sismos, si va a haber actividad volcánica, alguna erupción fuerte, que algunos vulcanólogos aseguran si podría haber una actividad fuerte para las próximas semanas, para los próximos meses. Y ya el día de hoy hay un sismo pues importante en su magnitud, ¿no? Sí, bastante fuerte porque es de 6.2 y además no de mucha profundidad, 14 kilómetros de profundidad. Este fue en la mañana en las aguas del archipiélago de Tonga. Si recuerdan, Tonga es un país que está hecho por muchísimas islitas, ¿verdad? ¿169? Sí, más o menos. Bueno, 168 menos una porque pues ya... Ah, pues ya la perdieron, ¿verdad? ¿Ya desapareció? ¿No había ahí? ¿Quién sabe? Bueno, ojalá que no haya habido una ahí. Se registró a 219 kilómetros al oeste de la ciudad de Pangay, entre lo que es la isla Jampai y a 250 kilómetros al noreste de Nukualufa, que es la capital de Tonga. Aquí vemos el sismo que comenta Strit, la profundidad ya la marcan de 4.12. O sea, esto es pues casi... Uno se pone a pensar que es un sismo vulcano, ¿no? Vulcanológico. Vulcanológico, exacto. O sea, o podría serlo al menos, ¿no? Hay muy poquita información de parte de ellos. Es que siguen teniendo problemas severos en las comunicaciones y eso es un asunto pues preocupante. Pero si es un sismo de 6.2 con 4.2 de kilómetros de profundidad, por lógica es que hubo daños. Exacto. O sea, no sabemos por qué. Bueno, se quedaron sin internet por cuatro comunicaciones por cuatro semanas. Cuatro semanas. Entonces, no vamos a tener información a lo mejor tan clara de qué pudo suceder en este sismo en particular. Lo que habrá que esperar es tal vez días para que nos llegue la información de si el sismo afectó o no afectó, hubo este problema. Pero bueno, sismo importante, magnitud grande, 6.2, 4.2 en la profundidad. Creo que pues sí puede ser algo peligroso. Más no se habla de erupción. La información que tenemos no es por Tonga. La información que tenemos es por el sismológico de los Estados Unidos que tiene sensores en todo el mundo y que detectaron el sismo y lo reportaron. Pero información oficial de Tonga, por lo menos yo no he visto, ¿no? Tal vez por ahí ya empieza a circular, pero pasó un tiempo y no salía nada, no salía nada, pues ¿por qué? Porque no hay comunicación. Ahora, ya sabemos que los dos mexicanos que son biólogos que vivían allá y que tenían dos años queriendo salir y no habían podido, pues ya están en México, ¿no? Exactamente. Ya les comentábamos esto, pero bueno, no se hablaba, por cierto, nada de la tercera mexicana que estaba ahí, que vivía ahí. Este es un tema que quedó ahí pendiente, pero como pues recalgamos, no hay nada de comunicación con ellos fuera de lo que salga de los aviones de Australia y Nueva Zelanda que llevan ayuda, pues están totalmente incomunicados. Sí, están aquí incomunicados. Oigan, pues sigue...